¿Sabías que el hijo que ayuda a sus padres será bendecido? El hijo que ayuda a sus padres reconoce que tiene mucho que devolver. Reconoce todo el amor y hasta los cuidados que nunca le faltaron. No hay duda que cuando alcanzas la edad adulta, recién te daste cuenta de cómo los años han pasado para tus padres. Puedes ver su rostro que solía ser joven. Ya empiezan a mostrar arrugas. El cuerpo que alguna vez te cargó ha perdido la agilidad y la fuerza. Es que los años no han pasado en vano. Todo ha cambiado. A medida que papá y mamá envejecen, nosotros crecemos con ellos. Entonces llega el momento de devolverles todo el apoyo y la compañía, la paciencia y el amor que ellos nos brindaron. No hay mayor regalo para un padre que recibir un gesto de cariño de sus hijos. Cuando hagas algo por tus padres, hazlo con mucho amor. Y sobre todo, hazlo de corazón. Recuerda que en esta vida no todo es dinero. Los padres no exigen riquezas ni grandezas. Mientras tengas a tus padres con vida, no te hace falta nada más. Con la gratitud que ayudes a tus padres, será la misma que tus hijos harán por ti. De la manera que hoy los tratas a tus padres, será esa la misma que recibirás mañana con tus propios hijos. Los padres nos dejan una huella imborrable en el corazón. Por eso valora y aprecia todo lo que ellos hicieron por ti. Agradecele por su amor inquiebrantable y por todo lo que ellos siguen haciendo por tu vida. Ahora, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Sin duda alguna, el hijo que ayuda a sus padres comprende el valor de tenerlo. El hijo que ayuda y no se olvida de sus padres será por papá Dios siempre bendecido. Respeta y cuida siempre a mamá y a papá, porque recuerda que los padres no son eternos. Disfrútalos, regálales de tu tiempo, pero tiempo de calidad. Así como ellos lo hicieron contigo, como cuando estabas pequeño y estabas dando tus primeros pasos. Por favor, no los olvides. Ámalos, quiérelos. Te lo juro que ellos estarán contigo agradecido toda la vida. Y de la misma forma, tus hijos harán todo eso por ti. Trátalos con amor, respeto, mucha paciencia, porque mañana, mañana podría ser muy tarde. Recuerden, Dios les bendiga.